Buenos días, antes que nada. El objetivo de esta capacitación que viene a dar el personal de la División de Prevención Social de la Toxicomanía, dependiente de la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal Argentina, es capacitar, ilustrar tanto a personal del Ministerio de Salud como a personal docente, también están previstas charlas con padres y alumnos en algunos establecimientos educacionales, para que se conozca la problemática de la droga y una faz fundamental en el tema de la drogadición, tal cual es la prevención. Comisario, ¿por qué se buscan en el caso de salud estos actores y cómo se puede transmitir, digamos, este conocimiento que hoy se realiza en esta capacitación, los agentes en los centros de salud? Porque es evidente que ellos son los actores primarios que tenemos una vez que una persona, en su mayoría son jóvenes, ingresan en el mundo de la droga, ellos son los que primero toman contacto cuando tienen algún tipo de problema, alguna consecuencia del consumo, la ingesta de algún tipo de droga. ¿Esto va a continuar? ¿Se va a hacer a otros sectores? ¿Ese tipo de capacitaciones? El objetivo principal de Policía Federal Argentina no es tanto dar una charla así, aislada, sino tener una continuidad. Porque si hoy estamos haciendo esto y después dentro de tres meses nos olvidamos y después no venimos nunca más, es bastante en vano la función. Hay que volver, hay que insistir y hay que seguir sembrando. Bueno, se trata de un arbusto lignoso, anual, que tiene flores bioicas y le da flor masculina, lo que hace es la polinización, luego muere. Generalmente para obtener mayores efectos sacan esa flor macho para tratar de concentrar más el principio activo. Es una droga prodrómica. ¿Qué significa esto de que sea una droga prodrómica? Prodrómica. Prodrómica significa que es una droga de inicio hacia otra sustancia. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar del tema de la tolerancia? Bueno, vamos a pensar en un consumidor de marihuana. Un consumidor de marihuana va a comenzar a consumir un cigarrillo. Una vez estaba tanto, me acuerdo que la psiquiatría, sí, francesa, ¿no? Nos decía que ya consumir tres cigarrillos de marihuana por semana, teníamos una persona que había originado dependencia. Y ahora vamos a ver por qué. Comienza a fumar un cigarrillo normal, común, comienza a ir creando tolerancia. El consumidor busca placer, ¿sí? Por eso va hacia la sustancia. El problema es que uno cuando trabaja en prevención, al principio dice, sí, se fuma un cigarrillo de marihuana. Después se está fumando un churro. Cuando nosotros empezamos a escuchar estas palabras hace diez años atrás, decíamos, ¿qué nos estarán diciendo? Claro, el cigarrillo ya no los autoabastece, pasa a un cigarrillo más grande que tenía el tamaño de un churro. ¿Por qué? Por toda la tolerancia que va creando el sujeto frente a la sustancia, cada vez necesita que sea mayor la cantidad. Así que del churro por ahí pasará, no sé, a una trompeta llena de marihuana, después a un lugar donde tenga, claro, marihuana y haga una, no sé, una ceremonia, porque no se autoabastece. La persona va a necesitar algo que reemplace lo que necesita, pero la sustancia no se lo va a dar. Es por eso que va a ir cada vez aumentando, no solo la cantidad de la frecuencia, sino cada vez algo más grande. Hace hacer una fogata y, bueno, rendirme culto a la sustancia.